¿Cómo andan? Buen día. Bueno, muy buen día. Sí, si bien en principio es la fase 1 de la apertura del Parque Nacional Iguazú y la apertura va a ser solamente para residentes los días viernes, sábado y domingo entre las 9 y las 15 horas, es una prueba piloto también para la gente de Parques Nacionales y de la empresa concesionaria de los servicios Iguazú Argentina porque, bueno, van a ir acostumbrándose a cuando se pase a fase 2 en donde se abran los aeropuertos, los límites interproficiales y, bueno, el turismo en general saber de qué manera va a haber que moverse o desarrollar la actividad dentro del Parque Nacional con la bioseguridad. En esta primera etapa son 200 personas las que van a poder ingresar al área de cataratas pura y exclusivamente vecinos de la localidad de Puerto Iguazú, residentes locales que recordamos su ingreso al parque no tiene ningún costo, solo van a tener que enviar datos que tienen que ver con su documento, acreditando la residencia y, por el otro lado, bueno, haciendo una lista de inscripción y esa lista de inscripción la gente de Parques Nacionales la elevará al seguro para que quienes ingresan al área de cataratas tengan asegurado su presencia dentro del parque. Le decía, viernes, sábado y domingo en el horario de 9 a 13 horas es lo que presentó como propuesta Parques Nacionales ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y solo se va a habilitar el circuito superior y son caminatas recreativas. Y la empresa Iguazú Argentina va a disponer de un tren desde la estación central hasta la estación Cataratas para trasladar a aquellos que no quieran llegar caminando por el sendero verde. Mario, otro punto importante que vivió Puerto Iguazú tiene que ver con la asunción de Nicolás Baissi en el día de ayer. ¿Cómo lo vivieron los iguazuentes? Muy expectantes, ¿no? Vamos, despedimos con satisfacción al obispo emérito, el monseñor Marcelo Martorell, que ha trabajado mucho por la educación, por la evangelización. Tenemos que recordar que gracias al obispo Martorell, Iguazú tiene la universidad católica y cinco carreras aquí en nuestra localidad, además de haber trabajado en toda la diócesis. Monseñor Nicolás Baissi llega este 5 de julio, o sea, ayer, en su asunción en la Catedral Virgen del Carmen. Y bueno, también con muchas expectativas, ¿no? Un hombre que, bueno, pretende seguir los pasos de la evangelización, trabajar por esa senda y también continuar con la misión que tiene la iglesia aquí en este sector, es el de la educación también. Le agradecemos mucho este contacto, Mario, que tengas un buen día y estamos hablando en cualquier momento. Igualmente. Un abrazo. Chau, chau. Beso, gracias.